Tras luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, falleció Julio Ignacio Martínez de 39 años, luego de sufrir un accidente cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta en zona rural del municipio de Pueblo Bello Cesar. Como Julio Ignacio Martínez de 39 años, fue identificado el agricultor que perdió la vida en un centro asistencial en la ciudad de Valledupar. Es de recordar que el hoy fallecido había perdido el control de su motocicleta y luego impactó contra un árbol, resultando con múltiples golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. Se estableció que la víctima residía en Pueblo Bello y al momento del accidente se movilizaba en una motocicleta en compañía de su novia, quien resultó con politraumatismos en hechos sucedidos el pasado lunes 18 de septiembre en jurisdicción del Sanjón, municipio de Pueblo Bello Cesar. Julio Ignacio Martínez fue ingresado a la UCI de la Clínica de Alta Complejidad con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. Lamentablemente en las últimas horas, su corazón dejó de latir. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Revida la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. ¡Y vívelo en grande!